El alcalde de Guaquillas, Alberto Astudillo, se reunió con representantes de la Cámara de Comercio Local para tratar temas importantes relacionados con el desarrollo de la ciudad, como el terminal terrestre. Emprender una hoja de ruta para buscar la asociación y la participación de los comerciantes con productos nuevos e innovadores. Bueno, gracias por la oportunidad. Ya hemos nosotros venido tratando desde el año anterior, inclusive este proyecto con Dinero Fernando Egas, con el equipo de planificación de la prefectura, con el señor prefecto. Recordarás que se hizo ya toda una exposición aquí en el auditorio, fruto de que es en Guaquillas este proyecto, se puso aquí, se hizo una socialización. Lo hicimos con los actores sociales, incluido la Cámara de Comercio. Hoy la Cámara de Comercio también tiene una nueva directiva y ellos han querido conocer en más amplitud y todo este proyecto, al formar parte de este grupo, pues hemos llamado a nuestros técnicos, de igual manera a Fernando, de planificación del gobierno provincial, a nuestros amigos que están en el plan de uso y gestión de suelo, a fin de que todos estos alineamientos se vayan concatenando y producir una planificación ordenada en beneficio. Una de las cosas de Guaquillas, porque estos trabajos también de ordenamiento de uso y gestión de suelo sirven para la ciudad y en el caso de la sede ya se van dando plazos y términos, como tú decías, una hoja de ruta a fin de establecer ya plazos, terrenos, todo este tipo de situaciones. Bueno, dentro de los programas, todos están los proyectos emblemáticos, no solamente terminar terrestres, tenemos otros proyectos, incluido este, están dentro del plan de desarrollo, como el señor prefecto recordará que se hizo ya real, el plan de uso y gestión de suelo, todo está incluido, todos estos proyectos tienen que estar incluidos ahí para poder establecer los parámetros en el desarrollo de la ciudad. Lo que queremos es, por encima de que mañana no estemos nosotros en una función pública, que se quede establecido un proyecto y una planificación. Gracias.